La reconocida y tradicional empresa del Calzado del Estudiante llegó con su nueva sede en el Centro Comercial San Silvestre. Esta vez su local está adornado de colores y temáticas juveniles. Sofía Barón Silva, quien lleva el legado de su padre por la larga trayectoria de la comercialización de zapatos en el puerto petrolero. Es una larga trayectoria desde los años 1961, son 60 años, en donde yo puedo dar fe. Tenía solo 7 años de niña cuando vi nacer estos almacenes con el profe José Tomás Silva, fallecido. Siguieron la trayectoria, estudiante número 2, estudiante número 3, todo cuero y este punto que se está inaugurando. En este punto con su particularidad y es por sus nuevas colecciones y promociones en este mes del padre. Este punto está lleno de nuevas colecciones originales, exclusividad originales, como lo quiere la nueva ola, la nueva juventud. Mira esas marcas tan lindas, lo que son originales, originales como la gente lo pedía. Este es un punto exclusivo, hace parte, claro que sí, del estudiante innovador, con nuevas innovaciones, nueva juventud, nuevos diseños, nuevas colecciones. A pesar de la pandemia, esta empresa ha sostenido su compromiso de ofrecer calidad y servicio a las familias barranqueñas. Esto ha sido grande, yo soy una mujer sincera, no es fácil en tiempos de pandemia, muchísimas empresas, no solamente a nivel barramejo, han quebrado, se han ido porque sin ventas, ¿cómo hacemos nosotros los comerciantes? Pero el estudiante, gracias al divino, al creador, se ha sostenido. Esto fue un legado que dejó el profesor, una dinastía. Sus bodegas capacitadas con amplias colecciones. Sofía hizo la invitación al local 139 del Centro Comercial San Silvestre para que conozcan y disfruten de todo su calzado. A toda la familia barrameja les hago lo que ustedes querían, aquí se los presento, las nuevas colecciones. Yo soy muy clásica para hablar, una invitación, un cordial saludo a todos los papitos del mundo. Sin ellos, sin ustedes no hubiéramos nacido. A todos los papitos un abrazo fuerte. El calzado del estudiante lleva 60 años como empresa barranqueña y en honor a ella del profe Silva. Sus hijos y sobrinos hoy inauguran este punto exclusivo para todas las personas.